Estas son las cosas que no están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre espera algo que te diga algo más Y mis sentitas palabras no quieren borrar No deja dichos de mis sueños y de mi piel Como el invierno y de la cena de ayer Siempre espera algo que te voy No olvidarás que no temo en tu caballo Me abrazaría ya no sin lugar Por ver tu cara de escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Que no te pierdo es tu intención Mis ojos son los dos de la cena Y un cantador y un cantador Y un corazón que vino de la cena Y un amor de la cena de ayer Y un corazón que vino de la cena La vida que vino de la cena Y el teminor se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!